¿Te la ando con el Juanpa? Hey, ¿cómo están? Mucho gusto, qué pena molestarlos Bueno, primero que todo, yo hago videos para redes sociales Por ahí una camarita, no sé si le incomode Sino que yo hago videos como tipo chalni, cosas así Y lo que pasa es que yo doy dinero, ¿cierto? Yo doy plata Y lo que pasa, mi nombre es Juan Pablo, ¿cómo es su nombre, parcerito? Juan André, mucho gusto, ¿cómo es su nombre? Paula Paula, mucho gusto, Juan Pablo Bueno, mira, lo que pasa es que yo estoy dando dinero y estoy dando 50 mil pesos A ver si a ustedes de pronto les interesa participar en un videíto conmigo Ahí está la cámara, no sé si llega problema Pues para mí no hay problema ¿No? ¿Para ti? No, pues depende de lo que sea Depende, bueno, lo que pasa es que como yo a ella la veo en falda Estoy buscando chicas así con falda y eso Estoy dando 50 mil pesos a cambio de que me den las tangas No sé qué pasa, si le interese o qué Uy, no, yo pensé que era otra cosa No, parcero, no, no, está loco Pues yo no la voy a tocar a ella ni mucho menos Pero pues, no sé, vea, por ejemplo a su novia Le está interesando, no sé No, no, parcero, no hay que estar en un lugar público Que fue mi novia Igual así, gracias, así de la nada Bueno, vamos a hacer algo, le voy a dar el doble Le voy a dar 100 mil pesos A cambio de las tangas No, parcero, no, parcero, a mí no me gusta eso ¿No? ¿Pues a 100 mil sirven, mi amor? O sea, primero que todos ustedes son pareja o qué Sí, no, no me interesa, no me interesa Pero igual los marcas se las va a pasar y vamos a ganar 100 mil ¿100 mil? No, 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 no estamos en un lugar público Usted es mi novia, tiene que hacerse respetable Pues, o sea, pero si ella quiere, o sea, usted no la está obligando Ahí fue, pucha Ay, blanquitas Interesante Uy, como así Uf, huele rico, parcero Papi, muchas gracias, oye Muchas gracias, que estén muy bien Hasta luego ¿Cómo se llaman ustedes otra vez? ¿Qué pena? Juan Andrés Juan Andrés, sí Paula Paula, muchísimas gracias, que estén muy bien Chao Chao